Muy buenas noches, el gusto de estar nuevamente junto a ustedes a través del Gran Canal en esta noche de Copa Libertadores de América. Es la culminación del grupo número 5 del máximo certamen continental a nivel de clubes y ustedes la van a vivir entonces a través de la pantalla del 4 con este compromiso entre Peñarol y el Deportivo Cali, que ustedes ya lo tienen ahí en imágenes. Ya está en el campo de juego para afrontar el compromiso frente a Peñarol. Y ahí lo tienen ustedes, está saliendo al campo de juego. Televivientes, un solo cambio de Cali, la presencia de Ricard, el mejor delantero del fútbol colombiano en el momento actual. Sin duda es un valor de excelente futuro. Peñarol con una escuadra de emergencia porque prioriza el partido del domingo frente a Liverpool. Peñarol ya está clasificado, solo de este partido lo que puede cambiar es el lugar en que se ubique primero o segundo y si va a jugar primero en Bogotá o primero en Montevideo. Por eso es que Peñarol reserva todos sus titulares o casi todos sus titulares para el partido del domingo frente a la Negra Azules. Encuentro muy difícil para Peñarol. Una escuadra cuyo rendimiento es imprevisible porque no están acostumbrados a jugar juntos estos hombres. El Cali en cambio, sí, con todos sus titulares, va a tener que esmerarse mucho Peñarol en defensa para frenar al Cali. Pero ojo, si Peñarol y Ivana ataques, la defensa del equipo visitante no es buena. El duro arriba. Bien Jorge, entonces ya están jugando aurinegros y jaleños. Frente a frente aquí en el Centenario, usted se lo tiene a través del Gran Canal. Se abre el Deportivo Cali, el toque para Estrada. Con la pelota aparece John Pérez, el toque arriba, había falta. Sobre el número 11, Hamilton Ricard. El tiro libre para el conjunto verde. La subida de Pérez, ahí está el envío al área. Se estaba ganando el fondo Mirasol, Pereira. Venía a buscar Juan Carlos de Lima. Ganó por esa pelota Bonilla. Desousa en la marca, el rebote en el árbitro. Aguilera, González. Recupera el Cali. Estaba el toque de Quiñones. La subida de Borreja por la derecha. Quiñones, se viene Quiñones. Aguilera, hoy es el capitón de Peñarol. Subía Borreja. Sigue Borreja, el toque arriba. Aguilera. González. Pereira. Rebotaba esa pelota en Mafla. El lateral es para Peñarol. No hay variantes posicionales en el Cali. El libre es Alex Fernández, número 25. Los stoppers son los futbolistas Mosquera y Valencia. Laterales volantes por derecha. Perúsa Pérez por izquierda. El capitán Estrada. Volante tapón. El moreno Zapata. Más adelantados Mafla y Bonilla haciendo el fútbol. Y los puntas Hamilton Ricard y Walter Escobar. Tales entonces los hombres así dispuestos en el campo de juego. Y hablando de campo de juego, Federico Buizán. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Eduardo? Muy buenas noches. Y bueno, muy cerquita tanto de Gregorio Pérez en el banco de Peñarol como del señor Fernando Castro en el Deportivo Cali. Bueno, como para vivir bien de cerca este partido por Copa Libertadores. Y sentir todo lo que pasa dentro del campo de juego. En un ratito vamos a estar repasando banco de suplentes de Peñarol y del Deportivo Cali. Ahí se viene Peñarol. El toque arriba. La subida de Borja. Que está bajanando en el fondo. Bosquera. Valencia. Traba. Mafla. Zapata antes. Pérez. Mafla. Sigue Mafla por el camino de Sousa. Mafla el toque arriba. Rebotaba esa pelota cuando la procuraba Escobar. Pereira. Aguilera. Ya recuperó el Deportivo. Valencia. Estrada. Zapata. 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 En vía largo y sin consecuencias para el arco defendido por Claudio Flores. Partidos y emociones hasta ahora. Peñarol con cuatro zagueros en el fondo. Que son Borja, González, Rotundo y por izquierda Zeracín García. En el medio campo por derecha Pereira. En el medio Quiñones por izquierda Marcelo de Sousa. Como enlace está Antonio Pacheco. Los puntas Carlos Aguilera y Juan Carlos de Lima. Primeros tres minutos del partido, pero ahora empate y sin goles. Rotundo. Borja Aguilera ganaba allí en el fondo Valencia. Otra vez se viene el Deportivo Cali. Zapata. Sigue Martín Zapata. Marca Quiñones. Por el que me lo quedaba Quiñones. Estrada. Zapata. El que tiene la pelota ahora es Nicolás Rotundo. Pereira. Borja. Otra vez Borja con la pelota. El toque para Rubén Pereira. Espera Quiñones. Sigue Pereira. Se viene Peñarol. Pereira. El lateral lo va a hacer efectivo Ignacio Borja. Se arrima Antonio Pacheco. Ahí está Pacheco con la pelota. Borja. Espera Aguilera. Sigue Borja. Pacheco. Rebotó en Zapata. El lateral vuelve a hacer Mirasol. Pacheco y el toque González con la pelota. Se abre Rotundo. El envío largo para de Sousa. Pique de Sousa. Va de Sousa. El toque para de Lima por el medio. Se viene de Lima. De Lima. Remate. El arquero cadero. Primera llegada de peligro. Un muy buen pase cruzado para el pique de Lima. Debió girar porque estaba en posición muy oblicua. Bueno el remate. Bien calero. Se salvó el Cali. Primera emoción en el centenario. Ahí tenían ustedes la reiteración de la jugada. Fuerte y duro el remate. Aquí estaba todo invalidado. Había posición adelantada. El tiro libre indirecto. Ya lo hace Peñarol. Los nervios me imagino Federico para el lado de Castro. El técnico del deportivo Cali. Y lógicamente de esa tensión defensiva. Enseguida se paró y le reclamó al zaguero central Valencia. El juego está detenido. El tiro libre lo va a hacer efectivo Carlos Alberto Aguilera. ¡El negro! ¡El negro! Ahí está Aguilera. Aguilera y el toque para Pereira. Recupera el deportivo. Sigue peleando Pereira. La salida de la visita. Está picando por esa pelota Escobar. Ahí va el toque para el 19. La tiene Escobar. Arrenca Escobar. Marca García. John Pérez. Ese es el número 14. ¡Ese es el número 14! Se venía otra vez Escobar. El tiro de Gine es el primero del partido, ¿no Federico? Exacto. Primero para el deportivo Cali. Va el envío al área. Varios que la buscan. Ganaba el fondo Mirasol. Persiste el peligro. Así que el deportivo va el envío otra vez al área. Ganaba Pereira en el fondo. Ganaba el disparo. ¿Te parece si repasamos el banco de suplentes de Peñarol, Federico? Número 1 para Fernando Alves. El 25, Edgardo Adinolfi. El número 4, José Enrique de los Santos. El 6, Gonzalo de los Santos. 16 para Ramón Darío Larroza. 7 para Kleber Marcelo Romero. Y el 17 para Marcelo Danubio Salayeta. Las futbolistas que estaban a disposición del hombre que ustedes veían. Gregorio Pérez. Quiñones. Sube Borja. Se viene el lateral. Sigue Borja con la pelota. Borja y el envío largo. Calero el arquero. Estaba llegando Marcelo de Souza. Mafla. El envío es largo. En el pique de Ricard. De Ricard. Del envío. Se quedaba Flores. Estobar. Estrada. Insiste el deportivo. Pérez. A ver si le pega. Pérez. Pérez. Se toca arriba. Qué peligro. Se venía desquidado. Estaba todo el peredado. Llegaba a definir Ricard. Abraham Serrano. Dijo que todo estaba invalidado. Ahí tenieron ustedes la reiteración de la posición buena de juego. Se viene otra vez el deportivo. Había falta de Ricard. Respiró Gregorio Pérez, ¿no? Sí, sí. Había estado quieto estos primeros minutos. Su residencia se acercó a Jorge Goncalves. Abrió los brazos. Y le dijo que tenga cuidado. Envío largo. Sin inconvenientes. Calero. Ahí ven ustedes a integrantes del Banco del Deportivo Cali. El técnico Castro está fuera de los límites del terreno. Como por dicho, en la platea. Estuvo expulsado en el partido anterior. Intercambia permanentemente indicaciones con quienes están 100 en el Banco del Suplentes. Rotundo. Se venía otra vez el Deportivo Cali. Ahí arranca Pacheco con la pelota. Aguilera. Aguilera, Aguilera. Y el pelotazo largo. Insiste Peñarol, abocado de Lima. Llegaba Pacheco. Ya recuperó el Deportivo Cali. Que llegó y con peligro hoy. Sí. Estaba fuera de juego Ricard. Tras la muy buena mayoría de la colectiva que le permitía convertir al número 11. Las dos veces que Peñarol se movilizó bien en ataque. Creó grandes dificultades a la defensa del Cali. Una fue la gran atajada de Calero ante el remate de Lima. El que tiene la pelota es Claudio Flores. El envío largo. Se viene otra vez Peñarol. No llegaba Aguilera. Ya recupera desde el fondo Valencia. Estrada. Estrada con la pelota. Por la derecha se abre Pérez. Va el envío para él. Ahí está John Pérez. Libre de marcas. Se arrima ahora Marcelo de Sousa. Pérez. El envío largo. Cuidado con esto. Arranca Ricard. El envío largo. Ya estaba todo invalidado. La pelota estaba afuera. El hombre que complica sin duda, ¿no? Sí. La presencia de Ricard es un problema muy difícil de solucionar hasta ahora para la defensa obrinegra. Jugando por derecha. Está picando y ganando en las espaldas de Serafín García. El envío largo. De Flores. El toque arriba. La marca de Quiñones. Pérez. Sube Bonilla. Marca bien. Y ganando Serafín García de Sousa. Se viene otra vez García. Había falta de Marcelo de Sousa. Dijo Ignacio Elizondo. El tiro libre e indirecto favorece la visita del Deportivo Cali. Mafla. Esperaba por esa pelota Zapata. Mafla. Y un toque para Pérez. Otra vez con Mafla. Se viene Bonilla. Y ahora arranca Bonilla. Es hábil. Es hábil con la pelota. Bonilla el toque más arriba. Que estaba buscando esa pelota. Ricard. Tomá el envío largo. Sale de Sousa. Baja de Lima. Se viene otra vez el Deportivo. Peleaba por esa pelota Mosquera. Mafla. Pérez. Indicaciones permanentes de Gregorio Pérez. Estás entreverado del partido. Pérez. John Pérez. De Sousa desde el suelo. Rengo otra vez el Deportivo Cali. El único resultado que le sirve la visita es la victoria. Había falta de Solizondo. Ahí tiene ustedes el banco de suplentes de Peñarol. Ya lo decía Federico Alves. Los dos de Los Santos. La Rosa de Inolfi. Romero y Salayeta. Bien cobrado de la falta. Lo agarró claramente rotundo a Ricard. Es peligroso el tiro libre. Ordena la barrera Claudio Flores. Está parado como para pegarle al arco. A la hora en el disparo de Mafla. El rebote. Salía Aguilera. Mosquera. Arranca otra vez el Deportivo. Él envió al área. García. Justito y por arriba. Tiene un gran disparo de media distancia a Mafla. Hay que tener mucho cuidado. Lo pega fuerte y en chambre. Y la trayectoria es difícil de pegar. Ahí estaba el toque de Mafla. Precisamente arriba. La buscaba Escobar. Rebotó esa pelota en Quiñones. Repasamos los suplentes del Cádiz, Federico. 24 para Jorge Leiva. 2 Joaquín Pitre. 15 Eber Palacios. El 10 para Oscar Pareja. El 16 para el uruguayo Oscar Coagliata. El 7 para el argentino Daniel Alberto Tilger. Y el 20 para Arley Bentancur. Los suplentes del conjunto, Caleño. Pérez. Sigue Pérez, pero el camino quedaba Pacheco Pérez. Pérez. Mosquera. Mafla. Ahí está el número 92. Mafla. Vio largo y peligroso. Cuidado con esto. Picao a Ricard. Por el camino. Flores. El remate. Todavía persiste el peligro. Escobar. Sigue Escobar con la pelota. Sigue Escobar. Se viene Escobar, 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 Escobar. Escobar. Que mal parado que había quedado Flores, Jorge. Sí, sí. La pelota pasó por delante del arco. Debió ser del arquero ese balón. Qué bien. Qué bien, Ricard. Ahí lo ven. De qué manera supera a González en la jugada. Está picando permanentemente en las espaldas de los hombres del sector izquierdo. Rotundo y de Serafín García. Está ganando siempre el número 11 del canto. Es onza. Estrada ya recuperó el deportivo. Valencia en el mío largo. García que ganaba. Aguilera. Checo, el toque largo. Estaba todo invalidado ahí afuera del juego. Ahora el partido corresponde a Cali, ¿verdad? Tiene la iniciativa. Está creando peligro. Con pases de profundidad para los piques de Ricard. Pegarón hace rato que no llega el contragón. Ahí está precisamente la imagen de Ricard. El número 11 y el aliento para Peñarol que nace desde la triuna de Amsterdam. Definición que tienen ustedes a través de Canal 4 Montecarlo. Grupo número 5 de la Copa Libertadores de América. Casi 15 minutos. De esta primera parte. 0 a 0. Peñarol y el Cali se viene a Ricard otra vez. Sigue el 11 con la pelota. Pérez sube con ganas. Sigue Pérez, Pérez. Sigue Pérez. Se le envía el arco. Se salva el arco de Peñarol. Ahí está la reiteración. Pérez el centro. Eso es lo que aparecía Escobar, ¿eh? Se está poniendo cada vez más nervioso Gregorio o Federico. No, no. Él mantiene su estilo ahí paradito sin hacer mucho movimiento. Va a prender el segundo cigarro de este partido. Y todas las palabras del banco del Deportivo Cali son para Ricard, ¿verdad? Indicándole a él, que por ahí está el partido. Ahí se viene el Cali. Se venía el Cali. Toma el pase y repone desde la Olímpica el conjunto Mirasol. Lo va a hacer efectivo ese lateral. Ese hombre que ustedes tienen en la pantalla del Gran Canal. Ahora sí, ya lo hizo efectivo Daniel Ignacio Borja. Se viene Pacheco ahora. Arranca Peñarol. Está esperando por esa pelota Aguilera. Ahí está el pato Aguilera. Su mano en la devolución. Arranca García. El disparo. Ese es Serafín García. Serafín Fabricio García Fleitas. Calero. John Pérez. Es el efectivo lateral. En la segunda fase, recordamos, Peñarol debe medirse con Millonarios. Si clasifica a Nacionar lo hace frente al Colo Colo. García. 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 Pereira. Ahí tiene ruido en Pereira. Es Sousa. Estaba recortando ya el conjunto del Deportivo Cali. Es el minuto de Peñarol. Arranca por esa pelota Pacheco. No le salió ni un pase ni un tiro al arco. Antonio Pacheco. John Pérez. John Pérez. Jumbo. Jumbo. Haido falta. De Carlos Aguilera. Borja. González. la salida con Pereira, el toque para Quiñones el toque con Borja, se adelanta Peñanol sube al lateral, sigue Borja vale envío para de Lima, estaba todo invalidado tomaba nota de ello después Elizondo el fuera de juego se lo señalaba Roberto Ruscio García ya recuperaba Escobar González las permanentes indicaciones del fondo de Peñanol recién escuchaban ustedes a González todo a través de los micrófonos de ambiente del gran canal, sin perder detalle para que usted viva el partido ahí mismo dentro del campo parecía falta ese señor de falta sobre González desde la cabina de la tribuna parece un partido muy correcto Federico no, vos sabés que sí este equipo del canal había una sorprendida yo pensaba que iban a estar un poco más nerviosos tratando de buscar el resultado pero los nervios vienen del banco de su gente los jugadores están tranquilos haciendo la suya los nervios se le transmiten los de afuera el campo técnico Servine García que peligro Silvio García Kevin Ladiso García quiso definir Serafín García le dio con su pierna derecha la pelota se perdió afuera se salvó el Cali Mafla Pérez Bonilla Escobar sigue fumando Gregorio Pérez arrancaba el Deportivo Cali ahí se venía Pérez la marca era de rotundo otra llegada interesante ahí de Peñarol Serafín García la hizo espléndida después cuando debió colocar la pelota hacia atrás y hacia el medio quiso rematar sin ángulo ahí está Pérez John Pérez se le envió al área la buscaba Bonilla sigue por esa pelota el conjunto del Deportivo Cali la marca de Borja insiste Bonilla Borja gana Borja Bonilla ahora Bonilla y el envío al área Flores que se queda el pecatraz de Ricard en el mate como se salvó el arco de Peñarol se escuchó el pelotazo desde acá el remoto de Cobar la media vuelta de Ricard pegó en el pantal y picó afuera se salvó el arco de Peñarol como parecía estaba la apertura de los verdes quedaba estático en el arco Flores cuando venía el envío desde la izquierda lo reclama Gregorio Pérez desde el borde del campo de juego el lateral va a ser efectivo desde la tribuña olímpica por parte de Ignacio Borja González Pacheco está peleando por esa pelota Carlos Aguilera ahí está el pato Aguilera García Aguilera García sale Peñarol por la izquierda sigue García el toque para Aguilera le cuesta juntarse le cuesta juntarse ahí a Peñarol de cualquier manera ha hecho con una escuadra de emergencia tres jugadas profundas que han permitido corroborar que este equipo de Cali no es bueno defendiendo caía Juan Carlos de Lima que se levante dijo Elizondo ¿qué te pareció a vos Federico? y deja duda la jugada yo creo que se deja caer de Lima muy bien Pérez John Pérez sube Andrés Estrada antes ya recupera Peñarol el toque arriba venía para Pacheco Pereira Aguilera otra vez con Pereira sigue Pereira Aguilera de Sousa ahí toca Peñarol Quiñones espera Borja destapado por la derecha va el toque para el lateral ustedes lo tienen por el canal 4 el gran canal Pereira se viene Peñarol Aguilera el disparo el guardameta Miguel Cali lo se quedó con esa pelota casi 24 minutos de la primera parte cero para Peñarol cero para el Cali Mafla el toque arriba se viene a través del Cali insiste ahora que peligro el disparo gol 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 Ricard a los 24 minutos de la primera parte con el 1 a 0 Hamilton Ricard era el más peligroso y lo fue nomás está ganando el Deportivo Cali ante Peñarol 1 a 0 ahí está la reiteración de la jugada González González sigue González largo pelotazo había falta sobre Juan Carlos de Lima el tiro libre el tiro libre para Peñarol veremos si lo sabe aprovechar el conjunto Mirosol no está bien Gochea pequeña ventaja ¿no? el que la acomodó con una fe bárbara es el Pato Aguirera le pegará desde ahí o tirará al centro Rubén Pereira parece en definitiva el que le pegue están García y Aguilera más lejos Rubén Pereira las indicaciones de Calero va a venir el tiro libre veremos que hace Peñarol pierde 1 a 0 usted lo tiene a través del 4 ahora sí va a la orden el toque atrás el disparo rebote de Arquero fue buena la jugada del toque para Pacheco con qué pelota se quedó Calero era brava ahí está la reiteración sorprendió a todos el toque sobre Pacheco como llegó a meter justito su mano derecha cuando se le colaba esa pelota Pérez sigue Pérez ahí tenieron ustedes a Gregorio en el primer plano del Gran Canal Quiñones qué buena intervención Jorge nos quedamos pensando en esa tajada de Calero sí señor un disparo excelente de Pacheco el pato Aguilera tiene esas cosas todo el mundo esperaba su remate al arco la jugó para el costado para el ingreso de Pacheco muy bien Calero Pegarol con dificultades ¿verdad? para llegar a veces con todo le ha creado varias situaciones de peligro a la defensa del Cali que insistimos tiene dificultades no es bueno de Lima que ganaba por arriba la busca de Rubén Pereira complementa el fondo del Deportivo hubo tarjeta amarilla para el número 21 del Deportivo Cali Martín Zapata García el lateral es para el conjunto visitante y una gran facilidad para jugar la pelota del Cali ¿verdad? llegan cinco o seis hombres permanentemente sobre la última zona de Pegarol cubren bien los espacios abren la cancha por lo general tocan con mucha precisión pasan también en largo y llega al destino y ahí sentido de profundidad mucho más hoy que está Ricard ¿no? el número 11 autor del único tanto del partido cuando corrían 24 minutos de juego con el cual está ganando el Deportivo Cali 1 a 0 y ahí se viene otra vez Ricard el toque arriba que peligro esto se viene el Deportivo sigue picando Ricard vale envío el cabezazo le pegaba Escobar salvó Justito Flores gran intervención ahora del guardameta mira Sol llegada sencillita clara y contundente del Deportivo Cali lo más fácil y práctico del fútbol de verdad jugar por las puntas un notable pase de Ricard para la subida por izquierda de Estrada el centro de este y que bien cabeceó Escobar notable Flores salvó a jugar se viene Aguilera el cabezazo ¡Gol! 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 de Peñarol Carlos Alberto Aguilera cuando el talento es grande no importa el físico y como ya lo había conseguido en alguna ocasión anterior también y con Uruguay golazo de cabeza del Pato entre gigantes el Pato Aguilera como en Bahía en el 83 saltó allí entre los zagueros del Cali la cabeceó muy bien arriba sobre el ángulo superior izquierdo de Calero y pegará el empate al partido y esto hace revivir la chance de Nacional con este resultado primero Millonarios segundo Peñarol tercero Nacional 1-1 el partido y se viene otra vez el Deportivo Pérez que peligro Pérez 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 el toque atrás estaba afuera mundos diferentes a nivel de banco de suplentes no Federico y lógico porque ya si petejaban el segundo la gente verde del Cali no terminaron de lamentarse el gol errado que se pusieron uno a uno con ese gol del Pato Aguilera un ex tricolor que le estaba dando entonces la clasificación hay tres de Peñarol que pasaron por Nacional de Lima Rubén Pereira y el Pato Aguilera se viene precisamente Peñarol Quiñones el ex hombre de Rampla el que sube Borja el que la pide es Pereira ahí está Rubén Pereira sigue Pereira seguía Pereira la distracción lo cometía Walter Escobar Aguilera va en el vio al área Calero John Pérez Traba Mafla Fernández sigue Fernández Fernández el envío del 25 en la marca aparece Rotundo sigue Ríker no pueden con él sigue Ríker Ríker sigue Ríker sale Flores Flores Ríker el remate gol 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 del Deportivo Cali Edison Mafla el otro día se puso a remar hoy quiso levantar vuelo Edison Mafla el 22 a los 37 minutos una gran jugada una gran jugada de Ríker que cuando no los hace los da y pasa a ganar nuevamente el Deportivo Cali Deportivo Cali 2 Peñarol 1 en los 38 minutos de este complemento duró poco la alegría para Peñarol y para Nacional si para los dos verdad para Peñarol porque igualó el partido para Nacional porque con ese resultado volvía a clasificar incontenible Ríker una pesadilla para la defensa de la Uri Negra se le fue una vez más en el mano a mano a Rotundo que bien llegó al fondo con que serenidad jugó esa pelota miró los compañeros que entraban la jugó hacia atrás y Mafla la tocó muy bien allí ante el cierre de los hombres de Peñarol poniendo el 2 a 1 que creo refleja los merecimientos de los dos equipos ha sido más el Cali futbolísticamente se equivocó en el toque Serafín García Mafla la marca de García con falta clara la infracción de Serafín García el tiro libre favorece la visita se detiene el juego está ganando el Deportivo Cali 2 a 1 las claves del Cali las subidas alternadas de los laterales ¿verdad? Pérez por derecha Estrada por izquierda el muy buen trabajo con pelota de los dos volantes más ofensivos Mafla y Bonilla la movilidad permanente de los puntas el fútbol incontenible de Ricard todo potencia todo técnica todo habilidad y muy buen uso del cuerpo y un acompañamiento certero de parte de Walter Escobar quien también ha creado cuadras de mucho riesgo sobre el arco de Flores ahí basa su mejor fútbol y su victoria parcial el Cali que no es bueno defendiendo que se ha visto superado varias veces por el ataque entusiasta de Peguero con algún acierto individual ahí está siendo atendida la rodilla derecha del futbolista colombiano Edson Mafla se viene otra vez el deportivo remate y por esas cosas del destino este partido sigue apenas 2 a 1 otra vez la presencia de Ricard no lo pueden parar con nada con nada no tiene consuelo ahí su media vuelta salió muy alta cuando parecía que estaba el tercer como en el campito con Ricard parece robo si, si, si sin ninguna duda fue el gran handicap que le otorgó el Cali a Nacional en el partido pasado y que aún así Nacional no aprovechó otra vez con 11 futbolistas está el deportivo Cali Federico volvió el 22 Edson Mafla luego de ser prácticamente atendido en 10 segundos ya está pronto otra vez ahí está precisamente Mafla sigue medio maltrecho el número 22 eso sí John Pérez va de vuelta la ejecución ¿qué le pasaba a Pérez? ¿con quién delogaba Federico? ¿pudiste apreciarlo? sí, sí con el cuarto árbitro del partido de que bueno le den la pelota a todos por igual de rápido Rotundo sigue Rotundo se viene Peñarol cuidado con esto que puede ser peligroso arrancaba Pacheco por ahí quedaba la pelota no llegaba de Sousa ahora sí Rotundo otra vez Rotundo y el pelotazo la busca el Pato Aguilera el toque más atrás ya está recuperando el deportivo y sale en contragolpe una buena maniobra en anterior que buena es certera la devolución desde Lima para el pique de Pacheco que generó peligro para la defensa caliente Estrada Bonilla toca y retiene el balón el Deportivo Cali Martín Zapata Estrada Zapata viene otra vez el Deportivo sigue Estrada con la pelota insiste ahora está ganando el Cali 2 a 1 Siste Estrada Marcaba Borja el lateral es para Peñal que fácil hacen todo que sencillo que es progresar en la cancha triangulando para la banda lateral es verdad el lateral corre sin pelota y es más fácil ahí estaba el toque para Pacheco a ver si nace algo peligroso sigue Pacheco la subida de Serafín García viene subiendo por la izquierda ahí está García el toque para Aguilera por el medio espera Pereira por la derecha bueno el toque para Rubén Pereira a ver si llega lo esperó demasiado quieto Rubén Pereira esa broma sí, sí está muy estático pero Pereira superado varias veces por la mayor movilidad de los hombres del Cali un gran pase notable pase de Aguilera era Juárez se va a venir el tiro de esquina pobreza Peñarol lo va a hacer efectivo precisamente Carlos Alberto Aguilera y acerca del fin de la primera parte 43 minutos Aguilera vale mío bacalero sin inconvenientes el guardameta estamos ya en la parte final de este primer tiempo que gana merecidamente el Deportivo Cali ¿no Jorge? sí señor ha sido mejor con pelota que Pegarol un accionar colectivo fluido con hombres que rindieron muy bien como Mafla en la elaboración como Ricard presencia gravitante desequilibrante arriba no pudo con él nunca la defensa la obra y negra buena colaboración de parte de Bonilla de Escobar de los laterales no es bueno con todo este equipo del Cali defendiendo lo hemos dicho desde que lo viéramos por primera vez Pegarol con algunas maniobras logró demostrar esa fragilidad defensiva del Cali y creó situaciones de riesgo incluso llegó a empatar circunstancialmente el partido por intermedio de Aguilera que ha sido de nuevo un hombre talentoso de una ofensiva ha mostrado Pegarol algún arranque de Pacheco y lo que normalmente aporta de Lima un hombre sacrificado que se mueve mucho sin pelote y que devuelve bien el balón de Sousa Aguilera Pereira Pacheco Aguilera Aguilera sigue Aguilera Rubén Pereira Aguilera recuperó el Cali se viene cuidado con esto que peligro arranca Ricard sigue Ricard con la pelota que peligro otra vez el toque al medio para Escobar 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 se salva el arco de Peñarol reclamaba falta todo el conjunto calenio no Federico sin duda que si mira incluso ahí va la tarjeta amarilla para el delantero no a ver que pasó ahí estábamos con la reiteración de la jugada quien se va para afuera me parece que le sacó la roja nomás si 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 al derecho viejo no más al once Ricard Ricard está desesperado pidiéndole explicaciones aquí tenemos la reiteración de la jugada cuando va a buscar Walter Escobar toca antes la pelota Escobar y después choca con el guardameta Flores y ahí tenemos en el primer plano la discusión de Ricard no había tarjeta amarilla no había tarjeta amarilla para él había sido para Zapata el anterior si mal no recordamos si si para el 21 Zapata había sido el anterior amarillo dialoga Nicolás Rotundo sinceramente no vi argumentos como para ver la tarjeta roja a menos que haya existido de repente algo que nosotros no pudimos apreciar Eduardo de repente algún golpe del delantero pero o alguna incorrección verbal pero realmente llama la sorpresa esta decisión del árbitro el hombre protestó porque estimó que le habían hecho penal ¿verdad? y hubo también alguna incidencia en la que estaba ahí con Gonzalo no creo que haya habido golpes ¿no? acá si hay le quiere llevar a uno acá hay uno un golpe de puño de Ricard sobre el Sousa está grabando la situación porque la va a complicar a más ¿no? la suspensión va a ser mayor ahora para Ricard que no tiene consuelo había sido la figura ofensiva del partido para el Cali ahí se viene a ver qué pasa ahí a nivel de campo Gregorio lo quiere calmar Federico Contano o vos a ver claro lógicamente ahora le dice que se vaya tranquilo porque viene la guardia policial y bueno Gregorio le dice que se vaya porque si no va a ser peor y bueno no se quiere ir está tremendamente enojado incluso vienen los suplentes está ahí el número 15 que viene para para separarlo está enojadísimo indignado reiteramos Ricard mientras que el juez toca a Pito para que el partido siga bueno qué figura que se va del campo de juego el mejor sin ninguna duda el mejor jugador de la cancha hasta ahora la gran figura ofensiva del Cali se va por esta decisión de Lisondo que cambia totalmente el partido queda con un hombre menos el Cali y sin su mejor futbolista ahí se viene Serafín García contame algo más Federico que lo viste pasar por ahí al lado sí, 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 sí me decía están viendo están viendo gritándole al cuarto árbitro y a todos los acá presentes por qué lo echaron está indignado para él no hizo nada o sea capaz que el árbitro no sé habrá que preguntarle después después del partido pero está indignado no entiende por qué lo echaron ahí está el envío largo realmente nosotros tampoco vimos reiteramos argumentos pero va el envío Serafín García el toque atrás el remate ahí tenían la reiteración desallegada se demora la reanudación y Rícar sigue ahí no tiene Consuelo el número 11 del Cali buena maniobra remate de Pereira algo elevado pudo ser el empate para Pérez García que ahora ve con otra esperanza el resto del partido por supuesto que sí y también es la que aumenta por el lado de Nacional usted se lo tiene todo a través de Canal 4 Montecarlo Calero Estrada fue expulsado Hamilton Ricard había sido expulsado frente a Nacional en Cali las reposiciones para la visita ya estamos en 4 minutos de tiempo adicional Bonilla y que lo marca es Borja sigue Bonilla con la pelota no salen de ahí Bonilla y Borja va a reponer a 5 metros con 50 centímetros de la línea de fondo Claudio Sebastián Flores ya le pegó Flores se termina en cualquier momento del primer tiempo lo ha buscado Juan Carlos de Lima rebotó esa pelota Llegado García Rotundo sigue Rotundo que tranqui gana va Rotundo el rebote Pacheco Aguilera pica de Lima falto que largo Galero 5 minutos ya de tiempo adicional el Cali le gana Peñarol 2 goles a 1 y aquí es el fin de la primera etapa ahí está el comienzo del segundo tiempo ustedes lo tienen a través de Canal 4 Montecarro a ver pelotazo largo sube García por la izquierda se viene con todo sigue García 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 el toque al medio estaba cerrando en el fondo Cobar insiste Peñarol ahora va el envío largo el que se quejaba ahí en el suelo era Juan Carlos de Lima Mafla se viene ahora el Deportivo Cali había falta la infracción la cometía Jorge González sobre Walter Escobar el Cali aguanta bien a pesar de tener un nombre menos Escobar está muy solo pero por momentos cuando no puede encarar y complicar como lo hizo un par de veces Fentra González aguanta la pelota espera la llegada de Mafla y de Bonilla y juntos siguen complicados Serafín García el pelotazo es largo busca Juan Carlos de Lima no va a llegar antes aparecía cerrando Mosquera Serafín García Aguilera García se ve que la venga ha sido grande hay una mayor movilidad en Pegaroy sobre todo veo bastante más metido en el partido a Pereira muy lento y apático en el tiempo inicio Piñones haciéndole caso a Gregorio Pérez que le pedía que la cambiara Aguilera sube Serafín García espera Aguilera Serafín García envío largo buscado de Lima a 5 metros con 50 centímetros del fondo va a reponer el Deportivo Cali Bonilla Zapata llegó a Pereira Bonilla Pereira que le gana pelea Quiñones sigue Bonilla pero se mete a González ahora Borja que gana Quiñones Borja Serafín García está ganando el Deportivo Cali 2 a 1 usted lo tiene a través de Canal 4 Monte Carlo casi 7 minutos del complemento Borja Aguilera Pache Cuantes ahora Aguilera había falta el tiro libre para Peñarol veremos si lo sabe y lo puede aprovechar sigue siendo Aguilera el hombre que mejor crea fútbol en el conjunto abrinegro estupendos pases para sus compañeros en profundidad allí Fauleado intentó habilitar a Pacheco que ahora está bastante más participativo y que es por condiciones técnicas por movilidad por afán ofensivo el hombre que mejor se puede complementar con Aguilera va a venir el tiro libre va a venir el tiro libre tras la pelota Carlos Alberto Aguilera también Ruben Pereira queremos quien le pega el que toma mayor distancia Ruben Pereira ahí dialoga con Carlos Aguilera hoy sorprendió el pato a todo el mundo el que grita desesperado es el arquero Calero ahí va hasta el toque a la punta va al remate ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Serafín Fabricio García! ¡El toque de Aguilera! ¡El remate de García! ¡Empata Peñarol! Peñarol 2 Departivo Cari 2 otra vez genial Aguilera hizo lo que nadie esperaba todo el mundo creía que iba al remate al arco derecho se la debió notablemente a la izquierda García este remató bajo pegó en alguien y se metió en el arco un empate en dos goles por bando que Peñarol estaba buscando desde el inicio del segundo tiempo aprovechando el hombre de más que tiene en la cancha ahora sí se pone lindo el partido igual a Peñarol que quiere seguir de largo ganar y viajar a Bogotá el próximo lunes Nacional con este tanteador revive ahí se viene otra vez el Departivo Cari ¿cómo se sigue viviendo el partido ahora Federico después de esos pequeños problemitas que se dieron al término del primer tiempo? no, no existieron rojos a veces entre jugadores más allá de ese que mencionabas tú de Sousa pero vale la mención para la satisfacción de Gregorio Pérez cada vez que se convierte en gol sobre todo de pelotas preparadas de esas que se trabajaron en los aromas el técnico felicita y aplaude constantemente a sus jugadores cuando se convierte un gol de esos que se llaman de laboratorio ahí lo tiene entonces al jefe de laboratorio dando indicaciones viviendo al estilo Gregorio Pérez todo es absolutamente todo en las pantallas del Gran Canal último partido del grupo número 5 de la Copa Libertadores de América Peñaroli Deportivo Cali igualan 2 a 2 con la pelota aparece Valencia el toque y la salida que intentaba el Cali Pereira no fue bueno el pase García arranca otra vez Peñarol va el envío largo hacia el área Pérez sigue Pérez el arranque de Rubén Pereira se viene Pereira sigue Pereira el toque arriba el rebote Borja el toque para Aguilera y la busca el Pato pocos centímetros pero mucho talento a la hora de definir en los dos goleadores de Peñarol de hoy Aguilera y García Aguilera el toque para Pacheco Pacheco el envío al área el mejor momento de Peñarol el mejor momento de Peñarol en el partido ahora al menos llegando con varios futbolistas y algo para destacar de Serafín García un lateral que llega constantemente al gol lo hacía en Basáñez donde incluso por momentos fue el goleador del campeonato de ascenso y bueno ahora se le da esta oportunidad a Peñarol para anotar en el arco contrario reflejaba la alegría en el rostro de Serafín García aquí en el primer plano cuando consiguió el tanto Quiñones había farelta sobre Pablo Quiñones el tiro libre favorece a Peñarol las indicaciones permanentes de Castro el técnico colombiano desde la Plata de América hacia el banco está suspendido el técnico colombiano de Lima, de Lima, de Lima, de Lima el envío del cabezazo llegaba Pacheco por el segundo palo como se salvó el Deportivo Cali buena jugada de Juan Carlos de Lima ahí tienen ustedes la reiteración otra vez Aguilera va el envío revancha para el Pato 12 minutos del complemento Copa Libertadores de América Peñarol 2 el Deportivo Cali 2 Carlos Aguilera va el envío el disparo como venía el Deportivo Pacheco lo que se apuren ahora son los colombianos y algo que hoy no sé si te acordás cuando el lateral Pérez le decía al cuarto árbitro que sea igual es para todos porque apenas había empatado Peñarol habían desaparecido los alcanzapelotas y ahora pasa prácticamente que están encuestados pero no se apuran tanto al dar la pelota intentaba la salida Peñarol se viene Estrada un toque arriba más flaco cuidado con esto se viene Bonilla 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 llegó con peligro nueve cada vez que se arrima el Cali jugando la pelota lo hace con peligro para el arco de flores pero Peñarol también demostró con esta mayor movilidad de Pacheco y de Pereira y el fútbol siempre inteligente talentoso de Aguilera que está para seguir de largo para pasar al frente en el marcador como en ese centro pasado de Lima que se vio hace instantes que no pudo cabecear Pacheco porque llegó justito el número 21 ¿verdad Zapata? figura conocida que teníamos en el primer plano Federico calentando en el banco de suplentes del conjunto del Deportivo Cali todo indica que va a ser la primera variante por más que el otro día frente a Nacional estuvo calentando pero después no entró es uruguayo Oscar Coagliata sería el primer cambio del técnico de Sousa recordamos que está jugando con 10 futbolistas el Cali fue expulsado cerca del fin de la primera parte Hamilton Ricard de Sousa García pide Borja por la derecha el toque arriba el buscado de Lima perdían faltas sobre el delantero me parece que no existió otro envío largo ganaba otra vez González ahora Quiñones ahí está la reiteración de la jugada parece que se zambulló aquí Pacheco creo que tocó la pelota el saguero se vino otra vez el Cali cuidado con esto el toque atrás el remate el rebote en Borjas estiró de esquina aparecía exigiendo Walter Escobar va a venir el tiro de esquina se adelanta el Cali tiene que ganar si quiere clasificar Bonilla le pegó mal Pereira no cae más esa pelota ahora sí Borja se anticipaba ganando allí en el fondo el conjunto del Deportivo Cali si vives a Guagliata cabe consignar que en el Cali juega bastante más atrás que lo que jugaba acá ¿verdad? viene desde el medio acá era punta y goleador nato ¿verdad? Guagliata vamos a ver por quién es la variante Federico se retira un defensa el 25 Alex Fernández se va al libero entonces Alex Fernández desde el campo de juego tal vez pase a jugar con cuatro salueros le dice ya la mente ¿no? buscando dotar de mayor potencia la ofensiva Pérez le llegaba Bonilla sube Borja el toque arriba para Pacheco se viene Antonio Pacheco Pacheco el toque para De Lima De Lima De Lima lo busca otra vez a Pacheco quedaba largo el envío Pérez De Sousa perdió De Sousa recupera el Cali Estrada sube el capitán Zapata Están 2 a 2 Peñaroy y el Deportivo había falta para ver tarjeta amarilla para Serafín García volvió el cartelito de madera para los cambios el adelanto tecnológico quedó de lado si ahí está la variante ya anunciada entonces Oscar Coagliata por el cual Peñaroy hizo gestiones el año pasado para incorporarlo en definitiva siguió en el Cali el toque largo tan largo tan largo que se perdió afuera lo pretendió Jorge Fossati cuando eligió a Peñaroy a mitad de año cuando terminó la temporada de fútbol colombiano y el Cali sostuvo en esa oportunidad que deseaba retenerlo que él era un jugador muy útil a su plantel después debió ser intervenido quirúrgicamente de una de sus rodillas y recién ahora está recuperado plenamente de su pie rapera ahí estaba el toque de Zapata la subida de Peñaroy por la derecha la marca de Sousa sigue el toque de Zapata Bonilla Mafla ganó Mafla que se viene cuidado con esto arranca Mafla ganó bien rotundo en el fondo insiste el deportivo Cali Zapata se viene otra vez el Cali cuidado con esto Cobar remate anduvo cerca la cosa cuando encaran los hombres del Cali son muy difíciles de contener para la defensa de Pegarol ahí se salvó el conjunto de Brinego lo gritó Mafla levantó los brazos y dio Cueta después precisamente hizo Mafla le va a pegar en el tiro de esquina va el envío al área gana el fondo Mirasol las dos defensas con problemas ¿verdad? con uno en vez Pegarol con buena movilidad ahora de Pacheco de Pereira el juego colectivo certero de Aguilera está complicando al arquero Calero por el otro lado mayoras en las que encaran por momentos en otros pasajes tocan los jugadores del Cali dejarán desnudo las dificultades que normalmente muestra la defensa de Pegarol ya en nuestro medio arranca Bonilla cuidado con esto otro ataque peligroso el toque venía para Escobar sigue Escobar con la pelota Escobar y el toque 2 a 2 el partido Zapata la subida de Pérez Pérez el envío el remate quedó ahí nomás el disparo otra vez otro rebote Flores el arquero no pudo acomodarse Escobar se salvó Peñarol que bien maneja la pelota del Cali allí pudo hacer el tercer tanto el arrojo de Flores y un par de rebotes antes salvarla a Pegar un partido con situaciones para los dos lados fundamentalmente en este segundo tiempo arranca de Lima se viene de Lima sigue de Lima con la pelota Quiñones se adelanta el volante sigue Quiñones le va a pegar Quiñones el disparo cambia un Peñarol Eduardo vamos a ver cuál es la primera variante entonces Federico ya se lo contás a la audiencia de Canal 4 bueno son varios el primero que te puedo decir es Cleber Marcelo Romero después Gonzalo de los Santos el salteño y Marcelo Salayeta ahí están los tres prácticamente los tres se viene en el contragolpe Peñarol arranca por el tercero remate el arquero rebote gol gol de Peñarol Peñarol del grupo número 5 del grupo número 5 ahí está la reiteración de la jugada llegó a manotear el arquero al rebote pero lentamente como para que todos la vieran la pelota siguió hasta el fondo del arco y Peñarol le está ganando a los 21 minutos del complemento 3 a 2 al Departivo Cali ahí tarjeta ahora para Pacheco se habrá pasado en el festejo del gol Antonio Pacheco Federico se vienen los cambios en Peñarol Fede Romero va por Rubén Pereira esa es la primera variante entonces Marcelo Ramero la segunda la de Gonzalo de los Santos Gonzalo de los Santos va por Pablo Quiñones y ya nos va a decir Federico por quien va a ingresar Marcelo Danubio Salayeta y el otro que se va de Sousa ahí se viene el Cali Coagliata Justito de Sousa que se va a ir del terreno de juego arranca otra vez el Cali que peligro con esto Justito lo sacaron apareció Justito y Providencial el cierre de Borges en el fondo el premio para el mejor jugador de Peñarol es cierto ese gol de Carlos Aguilera ha sido la gran figura del conjunto Mirasol el Pato de gran movilidad con ese talento de siempre esta vez le tocó culminar a él después de haber dado grandes pases para sus compañeros cuando salía Calero y ahora estos cambios masivos que realiza Gregorio Pérez para oxigenar a su plantel para reservar a algunos hombres también para el partido de domingo frente al Liverpool recordamos se van Ruben para ira se va Quiñones del campo de juego y me estaba faltando el último cambio Federico de Sousa muy bien va el remate ahí están las variantes el ingreso primero de Cleber Marcelo Romero es el número 7 de Peñarol el número 6 es Gonzalo de los Santos y el número 17 Marcelo Salayeta ahí están todas las variantes todas juntas la juega Gregorio Pérez a los 23 del segundo tiempo se van los 3 volantes exacto que tuvo Peñarol entran 2 volantes y un delantero para seguramente darle todavía más potencial ofensivo al equipo Gregorio Pérez le tenía mucho más fe a este plantel le está cumpliendo con capacidad con gran dignidad Peñarol está ganándole al Cali por 3 a 2 aprovechando naturalmente la ausencia de Ricard expulsado por insultos sobre el término del primer tiempo ya te pido un segundito ya estoy contigo Federico bueno se retira Marcelo de Sousa se está cumpliendo el objetivo de ganar y mantener el primer lugar si se está cumpliendo lo que venimos a buscar que era el triunfo y bueno por suerte se nos está dando y estamos quedando en primera posición el primer tiempo se había complicado con varias llegadas de ellos si nosotros tratamos de esperar dejar que hicieran el desgaste ellos que necesitaban el triunfo y bueno se van un poquito las rendas del partido y se nos complicó pero bueno en el segundo tiempo salimos a buscar el partido y bueno por suerte se nos está dando gracias impecable Federico se viene Pinedo por el cuarto Salayeta 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 se lo perdió se lo perdió y poco menos que definía el partido acá Jorge el juvenil delantero se la llegaba a tocar de abajo por encima del cuerpo de Calero estaba el cuarto tanto que sí como decía Eduardo prácticamente definía el protejo se metió bien Salayeta no le pudo pegar a la pelota adecuadamente va el envío al área el golpe de cabeza varios que la buscan por la izquierda de su ataque Peñarol ha encontrado facilidades para llegar con peligro sobre el arco caleño recordamos que en una defensa que no es segura salió el libre Alex Fernández para dar ingreso a Oscar Coagliata en ese momento el partido estaba 2 a 2 ahora gana Peñarol 3 a 2 Borilla Marca Gonzalo de los Santos Borilla el toque para Coagliata Borja Estrada Mafla Valenvio Rotundo que gana Serafin García Pacheco Aguilera hizo 2 goles en esta noche Pacheco se viene otra vez Pacheco y arranca el número 8 sigue Pacheco con la pelota Valenvio Largo estaba buscando del Nisman pescaba Salayeta no llegó y a 5 metros con 50 centímetros del fondo va a reponer Miguel Calero número 1 del Deportivo Cali John Pérez el envío largo pescaba Aguilera estaba cerrando Gonzalves antes Claudio Flores Borja otro pelotazo más se viene Peñarol por la derecha estaba cerrando en el fondo Valencia obligando a todas yendo a todas Juan Carlos de Lima Borja Borja de los Santos Gonzalo se viene ahora el toque arriba todavía no lo ha tocado el número 7 Marcelo Romero de los que en todo el que menos la tocó va el remate ahora llegaba Pacheco anda cerca desde hoy pero no se le ha dado el gol a Antonio Pacheco se lo ha levantado enormemente en el segundo tiempo la superior movilidad de Pacheco también de Pereira mientras estuvo en la cancha fueron elementos determinantes de la superación ofensiva de Peñarol le dieron posibilidades de pase a Carlos Aguilera que desde el primer momento fue el mejor futbolista en ofensiva del elenco de Miracol se viene otra vez Peñarol ahora ahí arrancaba Romero había falta clarito el pato no dejaba dudas con Marcelo Romero tocala de primero le exigía Gregorio sigue ordenando desde afuera ¿no Federico? sí, sí, sí ahora más nervioso que al principio ¿verdad? no quiere distracciones en defensa que le puedan llegar a costar un gol a Peñarol y no es para Miracol con Aguilata Serafin García Aguilera toca Peñarol Gonzalo de los Santos Aguilera otra vez Gonzalo de los Santos otra vez con Aguilera retiene la pelota Peñarol Pacheco acelera el número 8 se viene Pacheco Salayeta parecía que le tocaban a Pacheco intenta salir el Cali le pareció bien le tocaron no tenga duda por eso perdía la vertical el número 8 era buena la devolución de Salayeta Gonzalo de los Santos el pique de Salayeta ahora por la derecha a ver si llega Salayeta no va a llegar desde el costado izquierdo va a reponer el Deportivo Cali otro dato Eduardo hay que cuidar mucho el tema de las expulsiones ¿verdad? porque Peñarol sigue adelante en la Copa cualquier tarjeta de hoy no puede jugar el próximo partido tiene la tarjeta amarilla Antonio Pacheco en el conjunto Mirasol también Serafín García González Pacheco que la pelea ganaba justito allí en el fondo Valencia Estrada el toque para Mafla se afronta otra variante número 10 en el Deportivo Cali Oscar Pareja va el envío se viene otra vez el Deportivo Cali ahí está Fernando García tiro de pizna el tijo Elizondo dejaba salir la pelota Serafín García se viene el tiro de esquina Valenvio espera Flores ganaba Salayeta en su propia área cuidado con esto Bonilla Bonilla sigue Bonilla Valenvio le pegaba esa pelota Valencia Flores con el balón se va a venir la segunda variante en el Deportivo Cali Oscar Pareja al campo de juego de Lima que la busca Salayeta que la encuentra el pato que pica va el toque para él estaba todo invalidado dijo Abraham Serrano fea plancha Jason Mafla el tiro libre indirecto favorece a Peñarol está ganando 3 a 2 dos goles de Carlos Aguilera uno de Serafín García Ricardo y Escobar para el conjunto del Deportivo Cali 32 minutos del segundo tiempo ustedes lo tienen a través de Canal 4 Montecarlo rotundo Nicolás Salayeta que la busca va Salayeta espera venimos por el medio sigue Salayeta el clomar que es Mosqueras sigue Salayeta seguía Salayeta ahí a falta del Moreno ahí va a recibir las últimas instrucciones del pecoso Castro que reiteramos está afuera está en la Platea América ahí está el técnico del Deportivo Cali se supiera jugar eliminatoria con Colombia aquí mismo en el Estadio Centenario Bonilla Estrada sigue Estrada del envío cuidado con esto rotundo Escobar Mafla Pérez al rebote pedía en mano dejó seguir el árbitro Gonzalo de los Santos se abre Peñarón en el contragolpe Pacheco el toque arriba venía para de Lima la pelea de Lima Romero se viene de Lima y Aguilera estaba cerrando allí en el fondo Zapata más retrasado Martín Zapata ahora Serafín García el toque por abajo Gonzalo de los Santos Pacheco arranca Pacheco el envío largo buscando pique el Salayeta va el Salayeta sigue Salayeta caída Salayeta había falta dejó Lizondo se va Pérez John Pérez se va el número 14 segunda variante entonces del Deportivo Cali se va a ir lateral derecho número 14 Pérez el tiro libre lo va a hacer efectivo Carlos Alberto Aguilera espera Salayeta Gonzalo de los Santos y también Juan Carlos de Lima mal envío Aguilera el golpe de cabeza gol gol de Peñarol Gonzalo de los Santos Peñarol está bajando la cortina del partido y al grupo 5 Peñarol 4 el Deportivo Cali 2 34 del segundo tiempo un notable envío desde la derecha de Carlos Aguilera hay que ver lo bien que fue anticipar sobre el primer palo Gonzalo de los Santos notable cabezazo del volante para vencer a Calero con cabezazo sobre el parante izquierdo Peñarol que pasa de largo que parece asegurarse la victoria tras gran segundo tiempo Gonzalo de los Santos pone el 4 a 2 para los Virayores y hay que ir hacia atrás en el tiempo también porque no es fácil que un equipo uruguayo a uno extranjero más allá de la diferencia en América y que el Deportivo Cali está jugando con 10 futbolistas le hagan 4 gores hubo falta ahora y va a haber tarjeta amarilla para Ignacio Borja que raro ¿no? festeja Peñarol y festeja Nacional ahora Peñarol con este resultado juega el miércoles venidero en Bogotá frente a Millonarios Nacional deberá medirse con el colo colo de Chile el Deportivo Cali está quedando eliminado quedan 10 minutos y para hacerla sencilla el Deportivo Cali para clasificar tiene que hacer 3 goles así de simple así lo debe estar sintiendo el banco del Deportivo Cali también Federico ¿no? y yo me pongo a recordar Eduardo cuando partió 1 a 0 y los goles fue en rol Deportivo Cali uno en el travesaño fueron muchas situaciones claras y hay un dicho en el fútbol que es viejísimo ¿no? goles cerrados son goles en contra se viene el Deportivo Cali me parece que a John Perry les van a decir que ahí donde está sentado no puede seguir se viene otra vez Peñarol quiere más quiere cantar lotería el conjunto Mirasol de Lima Pacheco la busca Salayeta se viene Salayeta Salayeta va a la envidio el área Pacheco que bien que la hizo el rebote sale el Deportivo Cali se viene la visita Aguagliata con la pelota Valencia el toque más atrás Pacheco Borja pide Aguilera solo por izquierda va el toque para él ahí aparece el Pato estuvo presente en toda la jugada de gol se viene Aguilera 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 sigue Aguilera espera Salayeta por la derecha cambió para la izquierda Pacheco sigue Pacheco Pacheco del envío en el fondo aparece Cerrando Zapata Bonilla sigue Bonilla había falta de Serafín García sobre Walter Escobar se tranquilizó con unas indicaciones el técnico Gregorio Pérez ¿no Federico? y Gianni Puma con eso te digo todo vale mío Flores se desesperan Flores esos compañeros Alienta alienta la Fernanda en el centenario está secando Aguilera cerrado justito Valencia Salayeta se viene Salayeta el toque para Aguilera Pacheco disfruta la tribuna así viene Peñarol Romero se viene otra vez Romero arranca Romero esto es peligroso Romero a ver si llega el quinto el toque atrás Aguilera espera Pacheco va el toque para Pacheco hasta ahí no va llegaba se viene el Deportivo Cali Mafla Pareja el toque arriba venía para Bonilla estiro de esquina favorece al Deportivo Cali ahora sí Gregorio Pérez lo dijo Aguilera patena al arco que no se entretenga con la pilota a la hora de definir tiene más goles el técnico entonces vale mío Pareja que le busca el rebote otra vez aparece Oscar Pareja le envió largo fue bueno el pase Bonilla penal 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 se toma la cabeza Claudio Flores pero fue penal ahí está la reiteración de la jugada no caben dudas tiro libre penal que va a ejecutar eso Mafla le pega muy bien a la pelota le pega el balón todo el quilo para el alzante no clarita las indicaciones también de Horacio Elizondo todo lo tiene usted aquí en el Gran Canal le va a pegar Edison Mafla va a la orden de Elizondo Mafla el disparo Flores 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 Mafla gol 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 del deportivo Cali el son Mafla de bronca de Flores el segundo penal que ataja en esta serie y escucharon el golpe ¿no? tal vez el sonido ambiente era el puntapié que le dio Flores a su vertical izquierdo aunque si nos ponemos en exigentes Elizondo estaba prestando mucha atención al resto de los futbolistas que deben estar detrás de la línea de área grande cuando arrancó para pegarle a la pelota Mafla un jugador en deportivo Cali que había invadido pero no se cobra 4-3 el partido en el punto recobra emociones incertidumbre en contra resultado final fue clara la falta en perjuicio de Mafla no lo efectuó ni por asomo como lo hizo el autoridad internacional débil sobre un costado bien Flores en primera instancia pero el rebote fue para Mafla quien definió con serenidad y precisión para descontro un marcador inusitado Jorge para materia de Copa Libertadores de América si nadie pensaba en un candidador de este tipo 4-3 le está ganando Peñalol al Deportivo Cali quedan 5 minutos para el final del partido de cualquier manera recordamos que el empate deja eliminado al Deportivo Cali lo que si cambia notoriamente es que Peñalol pasaría a ser segundo del grupo 5 y no primero como está haciendo ahora González o sea que para clasificar el calido de hacer los goles más ahí está se viene Coagliata abierto Peñalol en el fondo arranca Coagliata el toque hacia la punta que peligro el remate bien Flores que pelota que tapó el guardameta muy buen pase de Coagliata espléndido Flores jugándosela cuando parecía que estaba el empate Salayeta otra vez arriba la cancha Gregorio Pérez Salayeta sigue Salayeta espera Aguilera por la derecha el toque arriba para de Lima pica habilitado se viene de Lima sigue de Lima espera Aguilera por el otro lado de Lima de Lima de Lima a ver quién se arrima Salayeta sigue Salayeta se mete Pacheco va al toque al medio y venía para Romero Romero remate Calero buen partido de Lima en este segundo tiempo dos ofensivas movedizas profundas que crean situaciones de gol y que aprovechan las muy flojas defensa que tiene la noche ahí llegaba Marcelo Romero con grandes posibilidades Mafla está ganando Peñarol 4-3 partido un voltaje tremendo Salayeta Pacheco Serafín García Pacheco otra vez pica Salayeta que se viene arranca Salayeta va por la revancha sigue Salayeta Salayeta toca al medio Calero y ven un arquero mira la hora Gregorio Pérez Federico sí, sí y ahora se volvió a poner nervioso el técnico cada vez que ataca el Cali se pone como loco y tiene elementos como para ponerse nervioso con el ataque del Cali lo hace sufrir el conjunto verde Bonilla Marquez Romero el toque arriba Coagliata sigue Coagliata el toque para Bonilla Coagliata cerraba en el fondo Borja la busca Aguilera Valencia Pareja Sevin el número 10 sigue Pareja con la pelota Estrada marca Borja bueno el toque para Aguilera va el pato los laterales para Peñarol está ganando Peñarol con un enorme mérito tras una notable superación en la etapa final producto de una mayor movilidad de Pacheco de Pereira primero de los que entraron después también del juego formidable de su mejor exponente Carlos Aguilera el hombre que movilizó se viene de Lima ahora había manos 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 dijo mano Abraham Serrano cuando festejaba a Juan Carlos de Lima no era el tanto allí con claro alemán con primer línea en el partido eso fue mano no, no, no eso fue Pecho tenía razón de Lima sí, sí sin ninguna duda tenía razón de Lima se equivocó el primer línea en la apreciación de esa incidencia decíamos que Pegarol con un formidable segundo tiempo en su ofensiva sacó partido de los gruesos errores en defensa del Departido Cali y está ganando notablemente un partido que lo coloca primero en el grupo que le permite viajar ahora a Bogotá como quería Pegarol que además clasifica a Nacional y que por sobre todas las cosas mantiene lo que tantas veces hemos dicho de la dignidad del jugador uruguayo de su honestidad de su vergüenza deportiva tantas veces demostrada cuando mucha gente decía que indudablemente los partidos parecían signados ya para tener un resultado diferente así está jugando Peñerol así está ganando y está clasificando Nacional que deberá medirse con el colo-colo de Chile arrancaba Coagliata pareja ya estamos en tiempo de descuento casi un minuto de tiempo adicional de Lima de Los Santos retiene Peñerol Serafín García el toque arriba a Checo recupera otra vez el Deportivo Cali se viene Mafla parece extenuado el número 22 sigue Mafla el toque arriba aparecía mano de José Quiré el árbitro hay una mano mucho más evidente que la de Juan Carlos de Lima Estrada pelea con Borja falta de Estrada el tiro libre para Peñerol victoria entonces más que importante Jorge esta de los Mirasoles para clasificar primeros para conseguir lo que se quería para ahuyentar todas las dudas y para confirmar la capacidad ofensiva de Peñerol que supo explotar muy bien las debilidades en defensa del Deportivo Cali con una gran figura que fue Carlos Aguilera y un notable segundo tiempo de Antonio Pacheco los conceptos de Jorge da Silveira para esta victoria Mirasol pica de Lima en fuera de juego si señor tiene razón ahora Serrano ya apenas culmina el compromiso estaremos con Federico Huizán a nivel de campo para tener los primeros conceptos las primeras impresiones también de uno de los protagonistas de esta noche de victoria de Peñerol Juan Carlos de Lima de Los Santos a Checo Marcelo Romero dos minutos y medio de tiempo adicional Aguilera orienta la ángel el toque para Salayeta Sevin y Salayeta espera de Lima por el otro lado sigue Salayeta con la pelota a ver que hace el moreno sigue Salayeta se equivocó en el pase frente a Aguilera hay la falta sobre Borca ahora ahí está la señal clara de Horacio Elizondo ahí nomás va a ser efectivo el tiro libre Jorge González tres minutos de tiempo de descuento va González el envío largo lo buscaba Salayeta ya recupera el Cali Estrada se vienen los verdes arranca y pica el jugo a Aguilera ahí estaba el toque para él marca Borja Mafla Bonilla Pareja otro envío largo va Flores va Flores va Flores va Flores Flores el arquero y ahora sí es el final del partido festeja Peñarol celebra también la clasificación nacional Peñarol le ganó al Deportivo Cali 4 a 3 dos de Aguilera uno de Cerafín García el otro de Gonzalo de los Santos para el Deportivo Cali anotaron Ricard Escobar y Mafla tras el rebote en un tiro libre penal contame Federico cómo está haciendo ese final en el compromiso en el campo de juego mientras con esta imagen vivimos lo que pasa en la tribuna de Amsterdam el único que ha salido ya para el camarín ha sido el técnico Gregorio Pérez todos los futbolistas tienen la intención de ir a la Amsterdam y saludar a su parcialidad todavía el único reclamo que se fue Gregorio Pérez ahí está lo que estaba generando Federico por un lado el retiro del Deportivo Cali y por el otro este saludo más que especial de todo el equipo de Peñarol para con la tribuna Amsterdam el festejo de Gonzalo de los Santos recordamos ahora el próximo 23 y en Bogotá Peñarol se mide con millonarios ya por la segunda fase en partidos de ida y vuelta eliminatorios Peñarol viaja el lunes a las 7 de la mañana rumbo a Colombia y el miércoles juega frente a millonarios el 7 tiene la revancha aquí en Montevideo Federico te escucho bueno con Antonio Pacheco que es el primero que se acerca un segundo tiempo que fue realmente bueno de ustedes lo que tratamos de hacer jugar nosotros el fútbol que pretendemos y por suerte gracias a Dios hicimos un gran segundo tiempo y demostramos que bueno estamos para grandes cosas ahora vienen millonarios si otra historia vamos a ver lo que sucede pero hay que estar tranquilo tomarse las cosas con calma con tranquilidad y paso a paso que como vamos vamos bien gracias Tony la palabra de Antonio Pacheco ubicado también hay que ver que recién terminó el partido y ya tenía la cabeza puesta en lo que se ve a millonarios en lo que se viene en todo lo que ello significa indudablemente a nivel de Copa Libertadores de América lentamente se va produciendo el retiro entonces de los protagonistas del campo de juego nosotros estamos culminando esta emisión de Canal 4 Montecarlo con el trabajo de Federico Buizán a nivel de campo de juego con los comentarios de Jorge Da Silveira hemos vivido a través del Gran Canal la victoria de Peñarol en el fin de este grupo número 5 de la Copa Libertadores frente al Deportivo Cali por 4 goles a 3 con el gusto de siempre nos estamos invitando ya para la próxima emisión deportiva como siempre a través de Gran Canal un gusto y será hasta entonces